¡Suscríbete al canal! No, pues antes de todo si quieren lo que viene diciendo que suba mapas así con mecanismos que puedas trolear y todo eso Obviamente pues tú vas a poder lo que viene diciendo invitar a un amigo y decirle bueno pues pasa por acá y ¡pum! se va a morir O sea, está muy estratégico y bueno así, si quieren lo que viene diciendo ese tipo de contenido de mapas troll y todo eso Pues ya saben pedirlo y dejar su like, ya saben poner acá, quiero mapas troll así en los comentarios Y yo voy a darme cuenta de que pues si quieren mapas troll al igual que también sirve un montón de apoyo en este video con su like Pues voy a traer lo que viene diciendo más mapas troll como este que la verdad está genial Como pueden ver atrás de mí está una casa pues muy 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 normal o sea muy pues básica Pero lo que pasa es que tiene mecanismos que te harán morir o sea está bastante genial Y bueno así, antes de todo les quiero comentar que el link del mapa estará en la descripción para que se lo puedan descargar Al igual que también les dejaré lo que viene diciendo el link del twitter del creador de maulgamer1 Un saludo la verdad, muchísimas gracias por haber creado este increíble mapa que la verdad te quedó bastante bonito Y bueno así eres, bastante bonito, bastante troll Y bueno así eres, ya saben que se lo pueden lo que viene diciendo descargar en la descripción Al igual que también pueden lo que viene diciendo encontrar las redes sociales de lo que viene diciendo el creador Para que si quieren pasarse y lo que viene diciendo darles las gracias Y bueno como pueden ver aquí está lo que viene diciendo esta increíble casa señores Que la verdad pues me da un poco de confianza porque sé que es troll Así que pues nada, voy a quitar esto porque no me fío ni un pelo Así que vamos a venir por aquí, no quiero tocar nada, a ver si ya lo abrí Pero bueno aquí tenemos lo que viene diciendo una pequeña casa Y como les digo hay un montón de trampas ocultas así que tengan mucho ojo Por acá tenemos lo que viene diciendo y se presiona este botón para encender las luces Ok, pues no la voy a encender o sea tampoco creo que soy tonto Así que bueno si ustedes también lo pueden decorar o sea ponerle cofres Pues se puede decir que habitarlo y meterle cosas para que piensen que es tuyo Que es tu casa, o sea pues maldita sea ya no se puede combinar Ah es que es de trampa, maldita sea ya no se puede combinar Interesante, a ver ahí está como pueden ver pueden lo que viene diciendo meter cofre Poner sus cosas aquí y para que piense que pues sea mucho más real O sea si hubiese una casa sola pues va a decir oh pues es una trampa Pero pues si le meten cositas y todo eso pues obviamente van a caer en el suelo Como les digo hay un montón de lo que viene diciendo trampas ocultas Las cuales pues les van a servir para no trolear la verdad que está bastante genial Y bueno así es, no se las voy a espolear principalmente para que si ustedes se metan También puedan ser troleados, o sea no se crean Para que si ustedes tengan un poquito de emoción o sea van a decir No pues aquí hay una trampa, aquí hay otra y pues si ustedes entran Y pues ya van a andar mucho, van a tener más chiste Así que bueno así es, espero que les guste este increíble mapa La verdad que está bastante genial, ya saben que en la descripción del video Podan descargárselo y probarlo Ya saben instálenlo y pruébenlo con sus amigos Y troleenlo hasta morirá Y bueno así es, espero que les guste Ya saben que pues si quieren suscribirse más mapas troll Por favor apoyen el video con su like Ya saben que el link de descargárselo está en la descripción de este increíble mapa Que la verdad está súper épico Al igual que también les dejaría lo que viene diciendo El link del twitter del creador para que se pasen Y lo apoyen, la verdad que se agradece un montón De que hagan estos increíbles mapas La verdad muchísimas gracias Mau Muchas gracias Mau Y bueno así es, espero que les guste Y eso sería todo, espero que les haya gustado La verdad que pues Un mapa bastante troll Espero ver las caras de la gente trolleada con este mapa La verdad que está bastante genial Así que bueno así es, yo me despido Hasta la próxima